Los zapatos de Teta Mamá, busque las flores Los zapatos de Teta no están ahí Papá, busque la caracilla Los zapatos de Teta no están ahí Teta y George están en las macetas Y tampoco están ahí Ya buscamos cuatro pasajes Pero no pudimos encontrar los zapatos de Teta Se perdieron los zapatos de Teta Ahora ya no tenemos zapatos Pobre Peta, sus zapatos ya estaban un poco viejos Te compraremos unos nuevos ¿Pueden ser rojos mis zapatos nuevos? Claro que sí, querida George, voy a tener unos zapatos rojos Mamá, hay que pagar los zapatos de Doña Coneca Hola Doña Coneca, hola mamá ¿Te harías comprar un par de zapatos para Teta? A la pude, dale Hermana, eres una de las mejores hermanas Pero yo no soy de los peores ¿Sabes hermana? Hasta tengo visitas Ajá ¡Sapatos rojos! Ajá Voy a subirme un video de Pepa Entonces pon... Entonces métetela en cámara ¿La cámara? ¿Dónde es la cámara? Son rojos O sea que veas una forma de cámara que haces así como siempre ¿Te gustan mis zapatos nuevos? Sí, bien Se te ve muy bien George, ¿te gustan mis zapatos nuevos? No, es porque ya lo jabé ¿Qué te pasa? ¿Les gustan los zapatos nuevos de Tepa? Me gustan mucho mis zapatos nuevos Ahora los quiero quitar para allá Nadie me dijo ¿Qué te pasa? Ay, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?